¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola! ¿Qué hubo? ¿Bien? ¡Estamos bien! ¡Súper bien! Yo bien, alimentando mis pececitos. ¿Y ustedes? ¿Por qué botaron a él? Pues obvio, ¿no? Fue Rodolfo Hernández, soy yo, el viejito. No joda, Rosa Melcacho, a mí me extraña de ti. ¡No tienes capa! Si ella quiere votar por Rodolfo Hernández, ¡y yo también! Yo voté por él y voy a volver a votar por el viejito. ¡No seas chismosa, cielo! Vota por el que tú quieras. Pepita, ¿tú también? Ustedes sí son brutas. ¿Cómo van a votar por Rodolfo Hernández? Ustedes no ven que él no gusta de mujeres. ¡Ja! Y ahora que viene el mes del orgullo LGBT, el mes de la libertad, donde nosotros nos expresamos como nosotros queramos, donde nosotros bailamos, nos guindamos la bandera. ¿Dónde se van a expresar ustedes si gana su candidato? ¿Tendrán que ir la bandera en la cocina, en la sala, en el cuarto? Ya sabéis. Porque a él no le gusta que las mujeres expresen. Para él las mujeres tenemos que expresarnos de la puerta para adentro, o en la cocina. ¿Él dijo eso? ¿Cómo así? Él dijo que las mujeres me llamó Cominandes de la casa. ¿Usted cree en la labor de la mujer en la dirección, dirigiendo cosas, gobernando de alguna manera? No. Es bueno que ella haga los comentarios y apoye desde la casa. Bueno, ya sabéis, a lo que llegará el candidato seré ustedes. Está Ramón Fernández. Ya sabéis, tenéis que guindarte la bandera y festejar de la puerta de la sala para adentro, en la cocina. ¡Ay, no! ¿Y por qué? Si no necesito ir a las marchas y expresarme libremente. Ahora en junio voy a ir a la marcha GEN-20I. Contigo no voy, GEN-20I. Izquierda o derecha, es en la promontra. Porque como te expresas allá en las plazas, gritando por allá, eso nos queda mal, según él. ¿Y es que ustedes no leen? No. Oiga, o sea que si él gana, ¿sólo pueden ir los hombres? ¿No puedo ir yo? Es muy capaz. Y si ese viejito gana, así como tú le dices, nos manda el ESMAD ese día. Bueno, aunque ¿sabe qué es lo importante, Cielito? Que es tan bruto que ni siquiera sabe que es el ESMAD. Doctor Rodolfo, ¿ustedes montarían el ESMAD? Yo creo que eso hay que revisarlo. Yo la verdad no sé bien, pero es que, ¿qué es el ESMAD? ¿Es ESMAD o ESMAD? ESMAD. ESMAD. No. No. No van a ganar porque vamos a montar ahora por Petro. Nosotros vamos a montar por Petro ahora. ¡Listo, Estrella! No te diga más. ¿Cuándo es que es 19 de junio? ¡Petro! 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 Y a mí me encanta la marcha, ¿no? Este 19 de junio es su revancha. Oyeron, ya saben, Petro. Bueno, ya sabéis, tenéis que votar por Petro. Nada de viejoski. O si no, cada vez que tengáis ganas de expresarte, tenéis que hacerlo desde el cuarto o desde la cocinovki. Si es el Rodolfo Fernández, no sabe ni dónde está Paradozki. No conoce ni el Mapatozki. No sabe ni dónde queda Bichadozki. No fue ni siquiera un Devatozki. Y no sabemos de dónde le salieron los 6 millones de Botadozki. Ya saben, Petroski.